¡Sí! ¡Sí! Terrible. Uy, terrible o no tan terrible. Sí, sí. ¿Qué te pasa, tío, ahorita? Es terrible todo, todo es terrible. Hoy el título terrible… Vale, ya se ha leído, chicos. ¿Qué pasa? Nada, nada, yo voy a la boda. ¿Me tendré que poner un trajecito, no? No, ¿cuervo? Por favor. Y tú, ¿cuervo? Espera un traje, ¿eh? Nada de overol, que eso ya huele a leche. Bueno, ¿y qué quieres que le haga? No soy un mago rico, ¿sabes? Entonces… Pero llevas tres meses vistiéndote con un overol y una camisa que parece de Freddy Krueger. ¿Y algún problema? Pues no, pero… Mira, eso está roto, te veo las rodillas. A ver, es bueno lo de humilde Focus, pero el Focus que empezó en Tortilla y el Focus de ahora no es el mismo. Han cambiado muchas cosas. A ver, por ejemplo… Por ejemplo, antes vivías en una montaña, ahora tienes un terreno completo. ¿Qué más? Eres millonario. ¿Qué voy a hacer millonario si no tengo ayuda? Sí, sí, sí. Vamos. ¿Cuánto facturas, eh? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto facturas? Serán facturas de croissants y así, ¿no? Por otra cosa… Mira, yo lo que te digo es, no me vayas a llegar el día de hoy con esa ropa. No te dejan entrar por el código de vestimenta Focus. Pero Juan, ¿estás seguro de casarte con Rubí, de verdad? Un poco… Ibai, te digo una cosa. El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, que aquí me encontré, es como una luz. O sea, fuimos cinco porros, este la ha probado el porro fijo. Vamos.